No le digas a papá que has chocado con su coche, no está el horno para bollos, acaba de llegar muy estresado del trabajo. Usamos la expresión cuando estamos en una situación de mucha tensión y no es el momento oportuno para hacer o decir algo. ¿Sabes cuál es su origen? Yo sí, nace en la cocina y tiene que ver con el horno, porque cuando éste tiene demasiada temperatura, no es recomendable introducir bollos, porque se quemarán por fuera y no se cocinarían por dentro. ¡Ay, estoy como un flan! ¿Sabes qué significa? Pues que estoy muy nerviosa y estoy temblando como el flan cuando nos herrimos en la mesa o en un plato, que vemos que se mueve mucho o tiembla. ¿Te ha pasado alguna vez?